¡Alámenes el libre! Esto era lo que Satanás quería corrompir esta noche Esto era lo que quería lo que hagan Pero creo que confían en Dios ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Denle palmas a Dios! ¿A ver? Dios, nosotros Nosotros adoramos a un teopismo ¡Ve! Dice la palabra de Dios Alabarle a todos, dice Alabarle a compañeros, dice Alabarle con síndrome de resonante, dice Y todo lo que respira, dice Que Adán es Jehová Dios no sabe si usted respira conmigo en esta hora Pero venimos a adorar a Dios, amén Venimos a adorar a Dios, a un Dios vivo Un Dios que está vivo Que esté haciendo un milagro, ¿sabén? Y amarle gracias a Dios, hermano, en esta hora Porque tenemos un Dios de poder, hermano Un Dios que... Un Dios que siempre, que sigue haciendo milagros, hermano En el nombre de Jesús, amén Yo sé que usted ha venido, hermano A gozarse delante de la presencia de Dios Porque dice la palabra que Él va delante de nosotros Dice peleando la batalla, dice Como poderoso digante, amén Así, hermano, vamos a entrar Para entrar en un calor, hermano Yo le invito a usted, hermano En el nombre de Jesús de Nazaret Para que agarre, hermano, su Biblia En el Salmo 150 En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo, hermano Le damos las gracias a Dios Por estos nuevos...